Tengo el gusto de recibir aquí en el estudio a Alfredo Solórzano y José Luis Escalante, ambos fundadores de la Sociedad Astronómica de Los Cabos. Buenas tardes, Alfredo, José Luis. ¿Qué tal, Pedro, José Luis? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por invitarnos. Pues un gusto tenerlos por aquí, yo creo que la primera pregunta que le llama la atención a la gente que no conoce mucho el tema de astronomía o que no tenía conocimiento que existiera una sociedad astronómica y que aquí en Los Cabos nos platiquen cuándo y cómo se forma rápidamente, quiénes son y qué hace esta sociedad. Mira, la verdad es que la sociedad surgió de manera fortuita en relación a un evento que hicimos en el 2013, gracias a que Benjamín tenía pendiente hacer un evento de la noche de las estrellas, él ya estaba en esto de la astronomía desde hacía tiempo con la asociación Mira en La Paz, y Graciela y yo dimos por él, igual por suerte, y coincidimos en que podíamos ayudar a Benjamín en realizar este evento, y entre los tres organizamos este evento y convocamos a que trajeran telescopios y tratar de romper el récord de mayor número de telescopios en México apuntando al mismo objeto que en ese momento fue la Luna. Entonces de ahí fue que llegó Javier y llegó Alfredo y llegó Francisco y todos fueron con sus telescopios muy entusiastas y nos encontramos con que hay mucha gente que le gustaba la astronomía y pues surgió la idea de hacer esta sociedad. ¿Esto en qué año fue, Alfredo? Fue en el 2013, hace dos años. O sea, somos de reciente creación. Pero con mucha historia de reconocimiento y de gusto por este hobby de manera individual. Pues sí, mira, es un hobby a fin de cuentas. Ninguno de los que formamos parte somos astrónomos, astrofísicos, o nos dedicamos profesionalmente a algo relacionado. Hay doctores, hay, yo soy abogado, hay diseñadores, hay de todo, pero el interés común es la ciencia. Y la premisa fue, bueno, hacer eventos públicos, sobre todo enfocados 100% a la ciencia, y gratuitos. Tanto entre nosotros, digo, a veces sí tenemos cuando organizamos eventos, pues ponemos de nuestro dinero, etcétera, etcétera, pero a la gente cuando hemos hecho eventos en las plazas, cuando hemos hecho conferencias, no cobramos. Esa es una de nuestros estandartes. ¿Qué es lo que hacen más eventos o más reuniones internas ustedes para analizar temas o las dos? Hacemos en realidad más reuniones internas. Nos tratamos de reunirnos una vez al mes cuando menos. Alguien prepara un tema, son temas mucho más, digamos, avanzados que en general para el público. Y lo que hacemos es que los discutimos, nosotros mismos nos hacemos preguntas. Si hay algo que no sepamos, bueno, alguien queda de investigarlo. Y cada junta vamos tratando de avanzar en más temas, pues para ampliar de manera homogénea el conocimiento de todos. Y los eventos públicos los hemos hecho principalmente en la Plaza Mijares, en San José. Vamos con los telescopios, hacemos eventos para niños. Hemos tenido ya varios eventos y han tenido siempre mucha gente que participa, gente que le interesa. También dimos una conferencia en el pabellón cultural relacionado con el cometa Aison. Y bueno, lo que queremos es expandir, divulgar la ciencia. Pues para efectos de divulgar, yo creo, yo invitaría a la gente porque además de conocer a Alfredo de esta sociedad, pero por otros temas, tienen una página de Facebook bastante amigable y donde día a día van subiendo e ingresando información. Se llama Cetus, Sociedad Astronómica de los Cabos. Y ahí me llamó la atención, ahorita me gustaría que nos platicaran cuáles son los eventos astronómicos que hay en puerta, que vienen en breve. Pero uno de ellos, ustedes, pues más que un evento, sino creo que es una noticia, que ustedes la subieron a su página, que la NASA acaba de encontrar o recientemente encontró una posibilidad de vida en un planeta o exoplaneta, que ahorita me explicarán qué es eso, que está un poquito lejos, pero esa parte es la que es muy interesante de leer de su página. Platíquenos de este descubrimiento. Mira, te platico rápido, esta noticia a que te refieres no fue que descubrieran algo con posibilidades de vida, encontraron un planeta que puede tener condiciones similares a la Tierra. Entonces, eso hace suponer a los científicos que pueden darse las condiciones para que haya vida. Está en una zona que se llama Ricitos de Oro, y así se llama, ese es el nombre oficial, que es pues ni muy caliente ni muy frío. Es un planeta que está alrededor de una estrella similar a la nuestra, y se piensa que tiene una temperatura superficial, el planeta, la Tierra. Ahora, después de esta noticia surgieron muchos comentarios de, oye, pues es posible que haya vida, porque siempre se malinterpretan las noticias científicas. Y es lo que yo le recomiendo a la gente, siempre que vean este tipo de noticias, es importante ver la fuente, ver quién se las dice y el contexto. Entonces, todo el mundo empezó, incluso a mí me lo preguntaron, o en la propia página nos los preguntaron, oye, entonces ya puede haber vida y podemos viajar. Y hay que recordar que está a 1.400 años luz. ¿Qué significa esto? Pues es lo que recorre la luz en un año. La luz va a 300.000 kilómetros por segundo. Y nada más para hacer una analogía rápida, el aparato espacial más rápido que se ha desarrollado el hombre, el Helios 2. O sea, es el aparato más rápido que existe hoy sobre el planeta Tierra. Bueno, no sobre el planeta, fue una sonda que fue hacia el Sol. Que enviaron, construido por lo menos. Construido por el hombre. Llegó a ir a 252.700 kilómetros por hora. O sea, de aquí a China haríamos dos, tres minutos. Dos, tres minutos de México a China. ¿Cuánto hace de aquí a ese...? Haría seis millones de años. Seis millones de años, increíble. Entonces, pensar que ya con haber descubierto un planeta que tiene cuestiones similares, va a haber vida y le vamos a poder contactar, es ridículo. Y también hay que pensar el ser humano cuánto lleva en la Tierra con posibilidades de recibir y transmitir señales. Sí, claro. Nada, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, 100 años o quizás hasta menos. Menos. Ese es el dato que sin duda a mí se me hizo el más extraordinario, porque ya encontramos un nuevo planeta que quizá pueda tener condiciones. Bueno, ¿y cómo llegamos? Pues en el artefacto más rápido que se ha creado, haces dos minutos a China. Sí, la verdad. En este haces seis millones de años. Las redes sociales son peligrosas en estos temas porque circulan rápido los comentarios erróneos. Pues ahí está una actividad adicional para los cabeños porque pues estas sociedades de la que... o de este tipo de sociedades y actividades que ustedes promueven son de las que los cabeños buscamos y pedimos nuestra limosna por cuando nos quejamos que no hay actividades que hacer. Acérquense a Cetus, métanse a la página de ellos, de esta sociedad en Facebook. ¿De qué otra forma los pueden convocar y qué actividades o eventos, José Luis, Alfredo, tienen próximos donde puedan invitar a la comunidad cabeña? Mira, ya habíamos intentado tener un evento, pero desgraciadamente pues dependemos de las condiciones atmosféricas y fue por ello que no pudimos realizarlo, pero avisaremos a través de la página de este próximo evento. ¿Ahorita está para ver si está agradable Saturno? Sí, este mes Saturno se ve muy bien y a mediados de mes, el 13 de agosto, para ser exactos, habrá una lluvia de estrellas, las Perseídas, que tiene cosas buenas y malas, buenas, de que no va a haber luna, entonces es posible que se vea. Es hacia el norte, entonces normalmente hacia el norte aquí en Los Cabos no hay luz. Lo malo es que ahorita esa zona, que es la sierra, es la que más nubes llega a tener. Esas son las lágrimas de San Lorenzo. Así es, las famosas lágrimas de San Lorenzo, porque San Lorenzo es el 10 de agosto, correcto. Ahí está. Correcto, Pedro, muy bien. También nos comentabas que este año ocurrirá casi en luna nueva esto, ¿no? Sí, 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 la luna tendrá una luminosidad de creo que el 1%, una cuestión así, entonces si llega a haber buenas condiciones, se puede ver muy bien. Entonces unos días antes, si hay buenas condiciones, pensaremos en hacer un evento. Nos preguntan rápidamente, para concluir un radioescucha, ¿qué características tiene que tener una persona que quiera formar parte de su sociedad o estar de alguna forma ligada a ustedes y empezar a meterse más a este tema científico? Pues mira, no pedimos ningún requisito. Lo único es que la gente entienda bien que somos un grupo enfocado a la ciencia y con esto me refiero de que laicos, no metemos cuestiones religiosas, no metemos cuestiones esotéricas, no metemos cuestiones astrológicas, 100% científico. Si a la gente le interesa ese perfil, son bienvenidos a acercarnos a nosotros, nos mandan un recado, los invitamos y así hay gente que se ha terminado uniendo a nosotros. Entonces la pregunta de los horóscopos, ya ni te la hago, ¿no? Cómo hay gente que, lo digo en sentido de burla, que la astronomía la confunde con la astrología. Pues sí, se quedaron en la Edad Media un poquito antes. Así es. José Luis, ¿algo más que quieras agregar? Pues nada más, quizás habría que resaltar este nuevo acontecimiento que hubo ahora en julio, el 14 de julio, cuando pasó el New Horizons de la NASA, pasó enfrente del planeta, un planeta que no teníamos más que una mala foto borrosa y logramos tomar una foto de alta resolución y pues esta onda, esta sonda va hacia los confines del sistema solar y se espera que además de enviarnos información sobre Plutón, que todavía va a tardar otros nueve meses en hacerlo, hasta el 2016, llegue al cinturón de Kuiper. Así es. Planeta enano ahora, ¿no? Sí. Cuando salió la sonda todavía era planeta, ahora es planeta enano. Interesante. Toda esta información, repito, en su página de Facebook. ¿Alguna otra? ¿Tienen página de Internet? Solamente la de Facebook por el momento. Solo usamos, solo usamos. ¿Qué es Cetus? Sociedad Astronómica. Sociedad Astronómica de los Cabos.